Las series bíblicas han sido un producto que a Imagen Televisión le ha funcionado muy bien, pues desde su arranque el canal apostó todo por proyectos como Moisés y los 10 mandamientos, los milagros de Jesús, Rey David, entre otras, sin imaginar siquiera la aceptación que tendrían. Entre su audiencia, al ver esto, TV Azteca no quiso quedarse atrás y comenzó a preparar María Magdalena, la cual de acuerdo con la empresa está pensada para mercados internacionales, el costo de cada capítulo será de tres o cuatro veces más el episodio de una novela.